Ya no llueve, siento ya el vacío de pasar esta noche sin ti Si mi cuerpo está que arde y mi frente está caliente de tanto pensar en ti Preparé las copas, elegí mis ropas y el disco que gustas oír Pero inútil sacrificio si tú no tienes el vicio que siempre tengo de ti Vicio, tengo el vicio de encontrarte a cada hora De despertarme con tu piel en cada aurora De emborracharme con tu risa embriagadora Vicio, tengo el vicio de estrujarme con tu boca Una loca confusión de consumirme en el fuego de tu amor cada vez más Preparé las copas, elegí mis ropas y el disco que gustas oír Pero inútil sacrificio si tú no tienes el vicio que siempre tengo de ti Vicio, tengo el vicio de encontrarte a cada hora De despertarme con tu piel en cada aurora De emborracharme con tu risa embriagadora Vicio, tengo el vicio de estrujarme con tu boca Una loca confusión de consumirme en el fuego de tu amor cada vez más De emborracharme con tu piel en cada aurora De emborracharme con tu piel en cada aurora De emborracharme con tu piel en cada aurora Gracias.